Cada material tiene su capacidad de tener agua y su capacidad de aviación pero de acuerdo al contenedor y sobre todo a la altura que se ponga de ese contenedor es cómo va a jugar y eso lo hacemos jugar nosotros, eso no lo hace jugar Dios sino lo hacemos jugar nosotros y ahí vamos directamente al tema de capacidad de retención de agua que es uno de los puntos que se reciben, el otro es capacidad de aviación y el otro es velocidad total sobre esas tres cosas trabajamos hoy fíjense esta raíz ¿cómo la ven? se ve, se ve, el disco se ve ¿cómo la ven? ¿está buena? ¿qué ven? es nada abajo ah, porque si ustedes no hablan me van a hacer hablar de todo el tiempo ah, no, si no ¿está buena esta raíz o no? no, la media amarilla está media amarilla está opaca cualquier raíz de cualquier especie opaca no está andando bien no está andando bien normalmente este típico síntoma de que esté opaco no responde a los nutrientes ni a la aviación no depende a la falta de agua por eso la capacidad de la tensión de agua falta frecuencia de riego y la otra cosa que hay que ver acá es qué pasa adentro porque lo que está lo que pasa afuera no es el mejor indicador muchos sustratos adentro están demasiado compactados le falta drenaje y la raíz se va a donde está mejor ¿se acuerdan que hablamos de nuestras mujeres y que había que darle lo que necesitaban? si no, se nos van ¿por qué las raíces se van de la maceta? no, se van vamos a buscarle no, dejala que se enganche no, ahí la necesitamos adentro la necesitamos en casa la necesitamos que forme parte de nuestra vida no afuera entonces hay que ver acá adentro cómo está hay que desarmar el paño y montar pero esto es opaco mal hay que empezar a buscar qué es lo que pase fíjense en esta otra parece como que estuviera bastante pasado esto ustedes lo conocen cuando las raíces se empiezan a enrollar pero el puntito blanco estas son las raíces activas estos puntitos blancos muchas veces esas raíces más activas es porque ahí abajo tienen o agua o oxígeno pero el resto está mal estos son típicos casos de problemas de frecuencia de arreglo y el problema es que la tecnología vino para complicarnos que el celular es mentira que nos facilita las cosas o ustedes creen que sí no bueno el tema exacto también es para complicarnos porque qué pasa tenemos que regar más si tiene 60, 70, 80% de poro ahí va a haber agua pero hay que darle la cara y hay que regar y ahí está el tema del riego no solo lo entiende tenemos que regar más entonces nuestra vida parece que la mejoramos pero por ahí la complicamos no hay que regar más entonces es muy importante tener en claro la capacidad de retención de agua de nuestro material y ahí viene la parte de las soluciones ¿cómo lo manejamos? es decir si tenemos por ejemplo un material que tiene baja retención de agua supónganse todo lo que el rellito como la corteza estas tienen baja retención de agua porque está relacionado yo les decía que la vida está acá en los poros y depende de los tamaños de las partículas cuando estas partículas son más grandes dejan poros más grandes cuando estos son más grandes dejan poros más grandes cuando son más finitas más chiquitas dejan poritos más finitos entonces es fácil materiales que tienen baja retención de agua hay que pensar en cómo manejarlos para que tengan mayor retención de agua ¿cómo puede ser eso? bueno agreguemos los materiales finos por supuesto que eso va a ser el inicio de la campaña no podemos arreglarlo una vez que ya arrancamos y ahí está en el pensar cómo mezclo mi sustrato si yo uso la tierra es fino o grueso bueno me va a arreglar mucha agua pero me va a faltar aire que es lo que vamos a ver ahora entonces tenemos que ponerle algo ¿se acuerdan del grafiquito ese que me gusta tanto que es tan material y después el otro que lo va a acompañar por lo menos uno o sea que sean dos en total o tres pero hay algo que lo acompañe para que le dé grueso partícula más gruesa para que haga poro más grande que pueda drenar poro más grande larga poro más finito se queda pero si está todo finito y encima lo pongo una macetita así de cuatro litros media chatita y media y tengo problema puedo a ver producir como producir igual yo tenía una renoleta en los años 90 que era 70 o sea 20 años yo me recorrí el país o sea me llegó a todo lado o sea que andar podemos andar producir planta podemos producir planta ahora yo hoy quiero tener otro auto entonces ¿podemos tener producciones mejores? podemos tener producciones ¿nos vamos a cumplir un poquito más la vida? sí pero la planta te lo va a responder y te lo va a responder a templar entonces si tenemos baja capacidad de retención de agua uno es poner los materiales finos ¿qué más podemos hacer? regarlo más seguido perfecto lo regamos más seguido más frecuencia de riego hay que prender una bomba hay que armar el sistema pero lo tengo que hacer esto que perlita y y turba y bueno ahora está en tres riegos diarios de diez minutos pero en el verano está seis siete riegos diarios de diez minutos ¿no? o sea hay que meterle más fichas pero tenemos que tener el sistema regamos más ¿qué más podemos hacer? con el concepto de la altura en esa maceta yo a esa maceta yo a esa maceta le puedo poner materiales más finos para que me retengan más agua puedo regarla más veces y ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puede hacer? ¿qué más puede hacer? ¿qué más puede hacer? ¿cuál es más alta? ¿más alta? si tiene poca retención de agua más baja por eso usan los bolos son más bajos los bolos porque al ser más bajo me retire más agua ¿viste cómo estaba acá? ¿te acordás? cuando estaba bajito retenía mucho más cuando estaba alto no retenía nada entonces podemos buscar macetas más bajas son cosas prácticas de toda la y aumentamos el riego como decíamos recién el riego tampoco tiene que ser el super riego que lo conocen mejor que yo hay que arreglar muchachos porque la vida pasa por ahí esto se lo traje para compartirme además algunos problemas muy comunes en el riego que son la famosa cascarita que se forman de algas y que fíjense lo curioso de esto que aunque este es muy porque es una orquídea es decir que son muguitos del sustrato y es todo poro con aire porque son los muguitos nada más y este es tierra que es muy fino o sea sustrato fino o sustrato grueso el problema lo tenemos igual y acá se hacen unas costras ustedes con los edaf en los cuales con los fertilizantes que le ponemos sobre todo el tema del riego el mal riego se me fue una costrita que no permite pasaje del aire y tampoco del riego porque la gotita que estamos regando va a ir salpica 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 y no le entra entonces esto es muy común y no depende de si el sustrato es fino o es grueso sino de cómo estamos regando estamos regando muchas veces de más y entonces se nos forman esas costritas pero eso lo traje nada más que a manera de vamos al otro parámetro que es la capacidad de aireación miren esta maceta si vienen acá al lado porque yo le hago trampa se llega a ver la raíz marrones como la tierra ¿cuál es el problema? exceso de agua exceso de agua exceso de agua exceso de agua problema de drenaje problema de drenaje y lo mismo pasó acá lo mismo pasó acá acá eran dos sustratos distintos y este no drenava le falta aire las raíces necesitan aire o sea además de los nutrientes quiero que nos meten acá así necesitan aire y el aire y el agua acuérdense está en los poros solo que el aire está en los poros grandes entonces necesita puro grande todo lo que es solamente a base y esto lleva una falta de oxígeno y además el otro problema que podemos llegar a tener acá es que si no drena se me saliniza el sustrato y ahí chao no me crece la planta no me crece no me funciona y bueno si está salinizado el sustrato con el agua de riego que le estoy metiendo le meto y le meto y no drena entonces es fácil ¿cómo lo manejamos? cuando estábamos en materiales gruesos en la méstula tenemos que pensar en materiales gruesos que me forman poros más grandes que son los que drena ¿qué otra cosa puedo hacer? desde el punto de vista de la altura para que drene un asalto un asalto un asalto bien y además algo que nadie le da mucha bola pero acá ya ha habido problema la otra es el espaciamiento del riego o sea por eso no es que un sustrato es malo bueno ¿cómo lo manejemos? el punto es ¿cómo lo manejimos? ¿hice? el punto pues acá tengo que espaciar el riego y la otra es el tema de los agujeros las macetas vienen sin agujeros yo no sé a quién se lo conoce las macetas tienen que ser como una que entra una esponja y fíjense que esto esto que yo les mostré es la máxima retención de agua que tiene esa esponja el sustrato en la maceta le pasa lo mismo no va a drenar más no va a drenar más ¿se entiende? porque la retención de agua son los poros chicos que tiene ese sustrato ahora cuando yo haga así tiene que tener la posibilidad de los agujeros para que se vaya esa agua pues si esta agua no se va entonces tengo el enchargamiento ese que tenía en la foto ¿se entiende? entonces los agujeros tienen que drenar todo lo que se pueda no retenemos el agua sin agujeros la retenemos con la altura y la retenemos con el tipo de sustrato que usamos materiales finos retenen más agua pero necesitamos agujeros ¿cuánto? lo máximo posible para que ese excedente de agua se vaya ese siguiente agua no lo necesitamos en la maceta es más se baja se baja en la parte de abajo donde se forma la línea de agua donde se pudre yo lo invito a ustedes más que yo entonces todos los agujeros posibles todos los agujeros posibles para eso la maceta no tiene que estar arriba del plástico y la tierra ¿cómo se va a ir el agua ahí? no hay manera o sea vos lo tendrá que tener a los costados tendrá que perdón tendremos que tenerla sobre una malla sobre palet sobre secas donde la pueda fluir el agua sin problema y para ir cerrando esta parte hablamos mucho de la capacidad del agua de la capacidad de la acción y como lo sucio en el agua y de la policía total ya hablamos un montón yo les voy a recordar nada más porque surgió así por ejemplo la turba 95% pero ahorita 90% de policía total es una multicella de 50 centímetros cúbicos ya es grandecita es mediana no es chiquitita no es la de 288 la lechuga fíjense en 50 centímetros cúbicos tengo 47 de por pero si yo le pongo tierra ahí indudablemente va a tener 25 centímetros cúbicos porque la tía tiene 50% entonces cuando más chico es el contenedor cuando más chica es la maceta mejor calidad de su trabajo sobre todo desde el punto de vista de la policía total mejor calidad de su trabajo si o si y en estas macetas si uso tierra como lo dijimos tenemos 2 litros de poro si uso un compo con 70% 2 litros 800 de poro ya me mejora mucho 800 centímetros cúbicos muchachos es un montón en una maceta de 4 litros casi es un litro casi es el 25% más de poro se entiende mucho está bueno la resaca de río y ahora lo retomo 3,2 ¿qué pasa con la resaca de río? es fina yo junto resaca y tierra las dos son finas pero ¿qué aporta la resaca de río? que es pesado o liviana y entonces ¿cómo es la porosidad total? alta entonces lo que me aporta la resaca es porosidad total ahora si yo pongo esas dos solos muy probablemente me esté faltando un poco de algo más gruesito para que me coordenar dependiendo los porcentajes en que yo lo use ¿no es cierto? pero muy probable voy a necesitar una cortecita de vino un poco de ferrita en fin algunas de las otras cosas que podemos tener que le doy un poquitito más de drenaje y ahí vamos o sea ¿qué le aporta? esto es lo que hay que pensar este es el secreto que durante generaciones se transmitió boca a boca y que hoy ya lo sabemos que para cada mezcla que yo realice tengo que pensar ¿qué aporta ese material que yo le pongo? entonces por ejemplo ¿qué aporta? ¿porocidad total? si que bueno o sea si yo pongo un compost el compost que estuvimos viendo acá que este compost venía de este material del del de maíz ¿cómo era? el de margo el de margo hay un compost acá sacamos todos los datos interesantes tiene como 75% porocidad total entonces ¿qué te aporta el compost? ¿qué aporta? aporta porocidad total o sea si yo lo junto con suelo y tiene 50% el suelo es lo que menos tiene en realidad la arena es la que tiene la arena la podemos tratar en el otro encuentro pero la arena es lo peor desde el punto de vista de la porocidad total ¿es más pesado o más liviana que el suelo? pesado está pesada tiene menos poro que el suelo menos poro aún así le metemos arena bueno ya se lo vamos a nutrir pero bueno en vez de la granometría puede ser sí la arena gruesa es la que más claro la arena gruesa es la que más nos ayuda pero así es siempre tenemos que pensar ¿qué aporta cada material? incluso cuando le pongo el compost ese le mido la conductividad y me da un poquito entonces ¿qué significa? que tiene nutrientes entonces estoy agregando dos cosas porocidad total y nutrientes ¿sí? y tenemos que ver también cuando agregamos ¿cómo será el punto de estar en el agua? si el compost muy finito el suelo la tierra es muy finita y no estoy en el horno me falta aire me falta aire poros grandes tenemos que ponerle algo poros grandes o que mi compost los alandeo me dejo una parte gruesa y esa gruesa la meto en la mezcla y también para ver esto la capacidad de aireación que son las tres cosas que tenemos que manejar porosidad total capacidad de aire agua y poros con aire entonces vamos a llegar en definitiva a que la formulación de estratos no es que empezamos a meterle de todo bueno pensemos ¿por qué cuatro o cinco materiales? preguntémonos ¿qué aportará esto que le estoy poniendo? esta cascarilla de arroz ¿qué le aporta? un problema de hielo porque la cascarilla de arroz y eso lo vamos a ver un poquitito en el encuentro que viene con el tema de compostaje es un material crudo es como esto la macera que en una maceta nos podemos meter material crudo porque se nos descomponen adentro y la planta tiene que ver no tiene que soportar la descomposición y yo le digo cuando se descompone estos materiales en una planta disculpenme el término el vómito ¿están vomitando ya la planta cuando se está descomponiendo? no tenemos que la raíz estén bien estén chochas no se nos vayan como decimos ¿cómo vamos a vomitar? no puede ser entonces tenemos que compostarla o quemarla hacer en el tema de quién hablamos cuando quiera sobre la cascarilla de arroz cómo se carboniza lo tenemos hecho lo charlamos no hay problema le ponemos una cascarilla de arroz carbonizada que la cascarilla de arroz carbonizada es igual que la perlita bueno le tenemos que poner esta y la otra porque la tenemos muy medida o una o la otra cual la más barata la que pueda conseguir la que sea más fácil ¿no? pero para qué meterle tanto solo tenemos que pensar en qué propiedad aporta cada uno y eso no nos metimos todavía con un pH ni con un 3 porque nos estamos metiendo con tres cosas nada más pero será así y casi nunca así casi nunca así siempre pensar qué es lo que se le agrega bueno al final cómo empezamos para empezar después la charla y todas esas cosas las tantas responden a nuestro plan ustedes ustedes lo saben mejor que yo pero me parece que esto lo entendemos muy muy bueno y se trata de suministrar lo que nos preguntamos lo que la planta necesita cierro con esto de hoy lo que vimos es que necesitan la planta para que haya buenas raíces son poros 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 y más poros todos los poros que se puedan eso lo medimos en la porosidad total es pesado es liviano y después cómo juega la capacidad de retener agua hay algunos materiales lo más fino va a retener más agua lo más grueso va a tener menos agua los que requieren más agua vamos a necesitar que drene entonces lo mejoramos o con la altura o regando menos o indudablemente que casi seguro vamos a tener que poner algún material grueso y en los otros que son pero es muy importante el tema este que drene tiene que drenear por eso a mí los ingenieros cuantos agujeros todos los que puedan porque la retención de agua acuérdense de la esponja la da el sustrato y la altura no la da el envase al contrario si el envase mantiene eso se pudre todo acá abajo así que todo lo que se pueda y encima los fabricantes no le hacen lo que y y después la híba ¿no? entonces bueno de ahí va a surgir cual la mezcla y al final pensando en la parte esta física de estas tres cosas ¿por qué junto un material con otro? ¿qué me aporta uno y qué me aporta otra? a esto le por eso le decía son cinco cosas que tenemos que saber ya van tres si aprendemos son tres faltan dos que es el tema del morfe que lo vamos a ver en el encuentro porque los dos son iguales importantes eso también nos fue pasando antes de hablarnos todo de la parte física pues digamos tenemos como la escuela europea ¿no? para un cliente y resulta que nos encontramos que gran parte que está faltando es morfe es comida empezamos a hablar de qué necesitan las plantas cómo podemos alimentarlas qué cosas tenemos a mano qué fertilizantes hay ahí avanzó mucho la tecnología y después al final bueno los temas del agua así que bueno yo quedaría que empecemos con las preguntas con el con el con el con el con el con el con las dudas que igual igual para el encuentro que viene anótense las preguntas de temas que las vamos a no me tienen que poner los malitos ni fulanitos a tener formulado a ver todo lo que le surja en la semana las dudas y vamos a tratar de pensarlas entre todos porque quizás el biberíter dado tiene la respuesta de la pregunta que tiene el otro con estos conceptos hasta acá ¿no? bueno a ver alguna duda ¿quién rompe el hielo? no tengo toda la respuesta ni mucho menos pero a ver si entre todos podemos ir armando algo ¿quién rompe el hielo? vamos bueno pregunto yo entonces con la mente este es como clave y es que tengo al lado a ser primero decime una cosa de todo lo que hablamos una sola que te haya llamado la atención cualquier cosa lo que vos decís ah mirá me llamó la atención que hace 7 años que eso está ahí de lo que sea no lo que más me da la cosa es porosidad pero ese como está diciendo los autos decime ¿qué auto? decime de porosidad qué cosa el animal y el manejo de cómo cómo lograr la porosidad de cómo llegar a tener buena porosidad porosidad total ahí es fácil si los materiales están secos los más livianitos van a ser los que tengan más pobre es fácil ¿bien? los más pesados es los que tengan menos pobre por eso comparamos grosamente la perlita con la tierra la tierra tiene 50% de porosidad y la perlita 90% ahora cuando está húmedo es otra cosa ahí ahí está el agua dentro en los pobres y otra cosa no por ahí complementando lo que vos decías acá desde la agencia y el laboratorio del experimental hacemos un análisis de sustrato entonces si uno tiene una mezcla y duda si esa mezcla tiene la porosidad adecuada o la capacidad de retención nos puede traer no sé yo 3 kilos ¿cómo sabemos la proporción que usamos? bueno ahora tenés que aprender en función de todo lo que os mal lo dijo ¿cuál es la mujer ideal? la muda yo tengo la muda porque la muda te puede patear las canillas la que tengo la que me aguantó la que me soportó la que me cuidó la que entonces ¿cómo lograr esa proporción que va a ser tuya de acuerdo al manejo que vos tengas tu vivero que puede ser distinto al de enfrente porque vos para manejar esas plantas tenés un sistema de riego te manejás de una manera que por ahí el otro se maneja distinto entonces en las proporciones y después para eso también para ir más fino porque no es que lo vamos a dejar ahí está lo que Laura dijo perfecto el tema de la nariz o sea ¿cómo sé si yo tengo colesterol presión algo en los pulmones y tengo que hacer una nariz la agronomía la agronomía también avanzó yo les puedo decir a ustedes que están todo el día en el campo y le añito mucho coro ahora cuando entras en las proporciones y más fino yo no puedo sanatear de esa manera tengo que ir a un análisis y lo bueno es que acá en la agencia o en el INTA nosotros tenemos valores o sea analizamos el resultado y vemos qué porosidad total tiene analizamos qué capacidad de retención de agua tiene qué capacidad de aleación tiene y esto que vamos a mostrar ahora que el pH tiene que ver con los nutrientes pero esto con un análisis ya sea en la agencia o en el laboratorio de la experimental entonces le damos valores y decimos el suelo tiene 50% de porosidad total el que vos me trajiste tiene capacidad de retención de agua 40% y tiene 10% de capacidad de aleación porque esto es los poros totales esto es con agua y esto es con aire todo lo que sea debajo de 15 sonado va a tener el problema de aleación sí o sí voy a tener que aumentar bastante la altura para compensar entonces le hacemos un análisis y vemos mirá te está faltando un poco de aleación o sea le le algo bueno hay por momentos de traumatización que puedo hacer etcétera como un parámetro de más capacidad de aleación pero está muy buena la pregunta cuando ya no manejamos los finoli ya necesitamos de un análisis no alcanzo a con escultarte y mirarte el ojito más pero lo mismo pasa con las partidas cuando las compramos las compramos a Jaxol nosotros podemos pasar por la historia y ver cómo vienen si vienen igual vienen distintas y esto con el análisis ¿no? porque ya esa es otra por eso yo la primera de la partida es lo que aprendimos o compartir experiencias lo que aprendimos es que el material de por sí nos dice bastante pero no nos dice todo porque cada material difiere entonces no es la misma esta perlita con esta gran matriz que la otra que viene con menos de dos milímetros no es lo mismo la turba de un lado la del otro los materiales entonces los análisis es lo que nos ayuda mucho y eso es lo que es avanzado en